Ay, mamá y mamita Parece que voy a morir Todas las noches me sueño Creo que te he de dejar Creo que te he de dejar Y si Dios así lo quiere Así pues tendrá que ser Pero mami yo te pido Que por mí no has de llorar Pues por mí no has de llorar Cuando lleguen a estrellarme Mamita tú no vas a ir Porque sería muy triste Perder en mi tumba a llorar Perder en mi tumba a llorar Cuando lleguen nueve días Y yo parlo antes de lavar Pero después que los lames No puedo antes quemar No puedo antes quemar Tengo hermanos menores A ellos nos va a faltar Porque mañana ha pasado Y a nadie los podrá dar Y a nadie los podrá dar Yo le canto a mi madre A quien más puedo cantar Unos cantan a su novia Pero yo a mi mamá Pero yo a mi mamá Si me salgo Pero yo a mi mamá No lo quiero El novia